Y volvemos a recordar, volvemos a compartir aquella música que nos dio a nacer desde Valle, Cuarta Región de Chile, Proyección Ranchera Valle. No te salgas de mis brazos, sigue echadas en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se está coletando, que tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda siento frío, de la oscura noche que se acerca. Y yo te soltaré despacio, de mis brazos, de sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa. Y nos iremos con el alma, y con tu cuerpo con olor a hierba. No te salgas de mis brazos, sigue echadas en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte. Como hiedra, quiero que nos confundamos, como el campo y por la tierra. Como espiga, como árbol, como rama, de otras secas. Cuando el sol se está coletando, que mis ojos brillen las estrellas, y en mi espalda siento frío, de la oscura noche que se acerca. Y yo te soltaré despacio, de mis brazos, de sin fuerza. No te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa. Y nos iremos con el alma, y con tu cuerpo con olor a hierba. Cuando el sol se está coletando, y en tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda siento frío, de la oscura noche que se acerca. Y yo te soltaré despacio, de mis brazos, de sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa. Y nos iremos con el alma, y con tu cuerpo con olor a hierba. Y viviendo el presente, Iván, Sebastián, Carlos, Mauro y Vicente. La nueva revelación de este año, Proyección Ranchera. Comerco. La nueva revelación de este año. Esos días. Gracias.